a Saludable. Bienvenidos, buenos días y como les decimos todos los días, muchas gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Aquí estamos empezando una nueva semana que nos permite otra vez reencontrarnos con la construcción de estilos de vida saludables. Qué rico que están ahí. Y avisen a los demás que ya empezó por Telemedellín, Medellín Ciudad Saludable, un consultorio, un espacio informativo y de servicio de Telemedellín y la Secretaría de Salud de Medellín. Doctora Fanny Isabel, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Y esperando que todos los televidentes también estén muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana, que lo hayan aprovechado bastante y que hoy arranquen con la mejor energía del mundo para esta nueva semana, con un tema que les va a gustar mucho, el que vamos a aprender bastante, del que hay muchos mitos. Vamos a hablar del asma y del deporte. O sea, los asmáticos sí pueden hacer deporte. Tenemos un especialista que sabe mucho del tema el día de hoy. Pues usted habla de mitos y tal vez el primero es eso, porque siempre hemos escuchado decir, un niño, un adulto asmático, no deben practicar deporte ni actividad deportiva. Es contraproducente con el padecimiento o la enfermedad. Derrumben ese mito de una vez, porque ya hoy está demostrado que no solo puede, sino que deben tener actividad física y deportiva. Incluso coayuda con el tratamiento y el manejo de esta enfermedad respiratoria crónica. Esa es la buena noticia. Obviamente hay que tener ciertas precauciones, prepararse para ello, pero un paciente asmático que tiene buena actividad física se ayuda enormemente. Exacto. Esa es una de las primeras mensajes que queremos enviarles el día de hoy. Contarles que una persona que sea asmática no tiene contraindicaciones, que siempre que esté bien acompañado, bien guiado, que esté bien adherido a su tratamiento farmacológico. Afortunadamente hoy en día hay múltiples herramientas para manejar el asma, múltiples medicamentos, pero se debe tener un control y un seguimiento adecuado. Las personas que generalmente presentan crisis a repetición es porque no están muy bien adheridos o no entienden muy bien la función de los medicamentos. Entonces en esta enfermedad donde se obstruye el flujo por el paso del aire, porque los bronquios están inflamados por diferentes alergenos, tiene un componente genético muy importante, pero la parte ambiental, los estilos de vida, que es lo que repetimos todos los días acá, tiene mucho que ver en la mejoría y en el control de este padecimiento. Si quieren participar, si tienen preguntas o comentarios, consultas a nuestro invitado de hoy o a la doctora Fanny Isabel, marcan las líneas 441-2100 y 018-041-4099. También están las redes sociales y el correo electrónico. Bienvenidos, aquí está con ustedes Medellín Ciudad Saludable. Condición crónica que afecta a millones en el mundo. La Organización Mundial de la Salud calcula que por lo menos el 5% de la población del mundo tiene asma. Cuando revisamos esa cifra a la luz de los menores de edad, pues ese porcentaje se incrementa, doctora Fanny Isabel, considerablemente. Y podemos decir que el 10% más o menos de los niños del mundo conviven con el asma. Una expresión que incluso se muestra antes de los 5 años. Es muy común que aparezca en esa primera infancia. Exacto, Felipe. Y una condición entonces que hace que se restrinja mucho la actividad física en ellos por el temor a que se desencadenen otras crisis. La idea es que si esto se hace bajo un... se hace vigilado por un médico, por un deportólogo, por una persona que sepa del manejo de la enfermedad y como lo decía ahora, con un tratamiento adecuado, la buena noticia es que pueden hacer y disfrutar de la actividad física y del deporte como cualquier otra persona. Conocemos incluso el caso de muchos deportistas famosos de talla internacional que han ganado múltiples premios y que son asmáticos por el buen uso del deporte y también de sus tratamientos. Está, por ejemplo, Miguel Indurahín que ha sido ganador de múltiples veces. Uno de los ciclistas más importantes del mundo. Exacto, que ha ganado el Tour de Francia. Está también David Beckham que es futbolista inglés, Dennis Rodman, entre otros. Entonces sí se puede hacer ejercicio cuando se padece asma. Y es que también las condiciones ambientales, Felipe y Televidentes, cada vez nos llevan a que se presenten situaciones y factores desencadenantes de estas crisis. Vivimos en espacios más cerrados, estamos expuestos al humo del cigarrillo, a los contaminantes del tráfico, por ejemplo, y esto entonces hace que sea difícil en algunos casos el manejo. Pues el deporte, hacerlo en un ambiente adecuado, con un clima adecuado, puede ayudar a que se controlen todos los síntomas. Usted trae el tema de los deportistas. Curiosamente muchos de los campeones del mundo y campeones olímpicos de natación son asmáticos. Sí, señor. Y eso parece una situación como extraña, porque es un medio acuático, un medio húmedo, y resulta que, por ejemplo, la natación es uno de los deportes más indicados, más beneficiosos para las personas con asma. Esto tal vez lo podamos desarrollar en un ratito, pero para entender el tema del asma y cuáles son sus síntomas, es muy importante comprender cómo es el proceso de la respiración. Preparamos un informe para acercarnos un poco más al tema. Cuando respiramos, el aire pasa a través de la tráquea, luego llega a los bronquios y allí a los alveolos, donde el oxígeno es intercambiado por el dióxido de carbono de la sangre. En las personas que padecen asma se dificulta este proceso, ya que durante los episodios de mayor intensidad de la afección, los bronquios se inflaman, haciendo que las vías respiratorias se estrechen. Los principales síntomas de estos episodios son sibilancia, tos, sentir una fuerte opresión en el pecho, además de la dificultad para respirar. Generalmente, estas manifestaciones se hacen visibles después del ejercicio o de estar en contacto con alérgenos como el polvo, el polen o el pelo de algunos animales. La duración de la crisis puede ser relativa, variando de minutos a incluso días. Recibir el tratamiento adecuado y oportuno para el asma es necesario, si se busca evitar que las crisis se prolonguen e interfieran más de lo debido en su vida cotidiana o la de su familia. Una muy buena explicación entonces de por qué se produce el asma y también de que podemos controlar muchos factores ambientales, como lo he mencionado. Los alérgenos que están en el polvo, que están en nuestra propia casa, también las personas que fuman y que están cerca, los fumadores pasivos, que son a veces los más afectados y por eso desarrollan estas crisis. El adecuado uso de los inhaladores, que también lo vamos a desarrollar. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios o el deporte más adecuado para los pacientes asmáticos? ¿Desde qué edad lo pueden iniciar? ¿Cómo se dosifica o cómo se puede iniciar? Son unas preguntas claves que vamos a atender el día de hoy. Ahora, doctora Fanny Isabel, el ejercicio incluso le ayuda a los pacientes asmáticos a conocer mejor su enfermedad y a manejarla de mejor manera. Incluso cuando realizan actividad física, ejercicio, deporte de manera habitual, estos pacientes asmáticos toman más confianza para realizar ciertas actividades cotidianas en la vida. A muchos de ellos, por ejemplo, les da miedo, vamos a subir estas escalas, vamos a recorrer estas tres cuadras en ascenso, vamos a hacer... Ellos piensan que al agitarse, pues podrá desatarse una crisis de asma. Cuando realizan actividad física, toman más confianza y mejora también su calidad de vida en relación con las actividades cotidianas. Además, hay ejercicios, tú lo mencionabas, como la natación, el atletismo, el practicar, montar en bicicleta, caminar, que ayudan a fortalecer los músculos respiratorios que están implicados directamente en esta enfermedad. Por lo tanto, entonces, el paciente va a tener una mejor capacidad pulmonar. Tú mencionabas, los niños son un grupo poblacional muy afectado por esta enfermedad. A los padres nos preocupamos mucho, pues resulta que el ejercicio además les ayuda para desarrollar todas sus habilidades psicomotoras, para socializar y para entender cómo ellos mismos pueden manejar su enfermedad sin que la mamá o el cuidador esté todo el tiempo ahí con el inhalador pendiente de él. Entonces, muchos beneficios que vamos a profundizar el día de hoy. Recuerden además que la inactividad física sumada al sedentarismo genera el sobrepeso y la obesidad y esas condiciones favorecen un peor manejo de la condición asmática en un paciente. ¿Listos a participar? Ya les dije las líneas telefónicas y la doctora Fanny nos recuerda las redes. Claro que sí. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter como arroba saludmedellín. Por allí también nos pueden preguntar, pueden generar opiniones sobre esto o sobre cualquier otro tema. Y en Facebook nos encuentran como Salud Medellín con múltiples informaciones sobre actividades de la Secretaría de Salud, información también educativa sobre chikungunya, sobre vacunación, en fin. Y nuestro correo electrónico que es medellinsaludable arroba telemedellín.tv Para demostrar lo que usted está diciendo de redes, ahora les muestro la información tan importante que hay allí. El invitado que viene a acompañarnos es médico y es especialista en medicina deportiva. Lo invitamos a pasar de una vez, es el doctor Javier Mario Jiménez Garcés. Doctor Jiménez, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido, ¿cómo le ha ido? Bienvenido, doctor. Gracias por venir. De una vez, doctor Jiménez, planteemos en la esencia de este programa de hoy. ¿Un paciente asmático debe practicar deporte o no debería tener actividad física y deporte? Bueno, como conclusión grande, yo creo que el día de hoy vamos a llegar a tener en cuenta que debe hacer actividad física, ejercicio o deporte. Como ustedes lo mencionaban, hay una diferencia grande entre los tres aspectos que dentro de las preguntas a desarrollar dentro del programa lo podemos ir aclarando para tener claridad de qué se debe de hacer. Doctor, en su consulta y en su experiencia, ¿muchos mitos de los asmáticos o de los padres de los niños frente al temor de que se hacen deporte, actividad física, pueden desencadenar más crisis? Sí, perfecto. Hay muchos mitos en este sentido. Generalmente, tenemos que tener en la cuenta lo que ustedes mencionaban y es que gran cantidad de los niños, cerca de un 10% de ellos, pueden padecer asma. Y generalmente, entre el 40 al 80% de las crisis desencadenadas son inducidas por el ejercicio, ¿cierto? Por lo mismo de lo que se trata el asma, que es una hipersensibilidad en la cual, como lo explicabas ahorita, doctora, hay una disminución del calibre de las vías aéreas, por lo cual hay una obstrucción al paso del aire hacia los pulmones y esto desencadena unos síntomas de dificultad respiratoria. Los mitos son grandes. Los padres todos creen que por hacer actividad física vamos a aumentar la necesidad de consumir oxígeno y por ende vamos a tener un desencadenamiento de la crisis asmática. Entonces, realmente hay muchos mitos sobre esto que podemos mitigarlos en este momento con el realizar una buena actividad física prescrita por un médico especialista en el área. El paciente asmático debe tener un grupo interdisciplinario hablando de lo que puede ser el pediatra, lo que puede ser el internista, de lo que puede ser el neumólogo según las edades y las necesidades y ya nosotros entramos a presentar todo lo que es la posibilidad de ejercicio. Pues trabajar esos mitos, doctor Jiménez, es uno de los propósitos que tenemos hoy en el programa. Los invito a la sala y mientras tanto, bien pueda, doctora Fanny, doctor Jiménez, bien pueda, siente, si ahí tiene agüita para esta hora de conversación. Saludemos a Marta Arango. Marta, buenos días, ¿dónde estás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. ¿De dónde nos llamas, Marta? De Envigado. De Envigado, te escuchamos. Sí. Hoy, doctor, vea, mi esposo tiene 70 años. Entonces, ¿y él sufre alma desde que nació? Pues, no sé, mi suegra me decía que fue una cuando él nació, que yo no sé si es cierto. De pronto ustedes me dirán que entró una monja porque nació pues de noche. Entonces, que entró una monja y que él como que le vio el hábito y él ya creo que se asustó demasiado. Y que desde eso él siguió sufriendo la asfixia. Bueno, entonces él tiene 70 años. Pero mi pregunta va, doctor, es que, a ver, él anda con inhalador. Y él es muy activo porque él está estudiando derecho y termina este año. Pero él es muy activo. Y entonces, cada vez que se está sintiendo como que le va a dar el asfixia, él se inhala. Se hace por ahí tres o cuatro puf. Entonces, yo quiero preguntar, doctor, si esto es contraproducente o no. Y le agradezco mucho. Bien, muchísimas gracias a usted por la llamada. Sí, definitivamente es una de las dudas grandes, ¿cierto, doctor, en la consulta? Cómo manejar la crisis, cuántos puf, cada cuánto el inhalador. Y más en una persona que es tan activa como el esposo de la televidente. Perfecto. Primero, felicitarlo pues porque a los 70 años se está haciendo demasiadas cosas. Y eso se trata desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de actividad física. Se recomienda que la actividad física en el adulto tiene tres aspectos básicos. Lo primero, el tema cardiovascular, el tema de fuerza y el tema de flexibilidad, que son las condiciones básicas que todos debemos ir mejorando en el tiempo. Para prescribir esto debemos de hacer actividades cardiovasculares como caminar, nadar, montar bicicleta, montarse en una elíptica, hacer trabajos de fortalecimiento donde tengamos una mejoría de los músculos que tienen que ver con la respiración, como son todos los músculos torácicos, los pectorales, los brazos, todos los músculos del cuello tienen que ver pues con el contexto de la respiración. De esta manera, cuando él está haciendo actividad física, lo que está potenciando son sus capacidades pulmonares y mejorando todo lo que son sus presiones de oxígeno cuando hace una inspiración, o sea, cuando entra el aire a sus pulmones y de esta manera haya un mejor intercambio gaseoso. En los pacientes adultos hay que tener en cuenta que a veces el asma también va asociada a procesos obstructivos, a veces desencadenados por otro tipo de patologías que se asocian a las edades y a los hábitos que hubo durante la vida. Entonces, generalmente lo que buscamos es realizar estas actividades que mencioné con una previa inhalación. Generalmente lo que más se utiliza son inhaladores de rápida acción, como generalmente lo más común son los beta-2 inhalados, que es el grupo de medicamentos ideal y en esta persona sería muy importante tener la recomendación puntual del internista, cuál es su inhalador ideal y se puede hacer dos puffs antes de la actividad física y posteriormente realizar dos puffs durante la actividad física a necesidad del paciente. Casi que se vuelve un manejo de dos y respuesta según las necesidades del paciente. No más de dos. No más de dos es lo recomendable inicialmente. La teledente sea tres o cuatro, porque a veces piensan que entre más es mejor. Y no, con los dos puffs está la dosis adecuada para que él pueda iniciar su actividad física sin problema. Sí, esa es la recomendación, porque igualmente los beta-2 cuando no son selectivos también nos hacen un poquitico de taquicardia. Entonces la recomendación es no hacer más de esto y durante la actividad física buscar pues la ayuda del inhalador si se requiere. Sin embargo, si está teniendo que hacer frecuentemente dos, tres, cuatro inhalaciones durante una actividad física, lo recomendable es consultar. Mejor. Porque hay que hacer algunas pruebas de función pulmonar para uno determinar cuál es el inhalador adecuado para esta persona y que no tenga que recurrir tan frecuentemente a este tipo de inhalaciones. Muy bien. Tenemos ahora desde Belén a Pablo Andrade. Buenos días, Pablo. Bienvenido. Sí, buenos días. ¿Cómo has estado? Muy bien, Pablo. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, gracias a Dios. Las bendiciones para ustedes. Gracias, Pablo. Muchas gracias. También para usted. Mira, para preguntarle al doctor, yo me voy a salir un poquito del tema que están hablando hoy, pero yo tengo algo que ver mucho relacionado con lo de la respiración. Lo que pasa es que a mí me dio un dolor en un costado y me dio una tos seca. Esa tos seca, pues, el doctor me mandó unas vaciloscopias y un examen pulmonar, pero la tos me sigue todavía la tos seca. Según el doctor, pues, los exámenes que la vaciloscopia y el examen del pulmón, pues, están bien. Él me mandó primeramente dicrocodeína para la tos, pero ese jarabe no me sirvió. Después me mandó, es que, que totifeno, pero tampoco. Y en la última vez que voy yo a la revisión del médico, me manda, pues, la naproxeno y el acetaminofén. Pero en la fórmula me pone, es que síntomas de alarma. Entonces, no sé por qué será eso y la tos todavía me sigue. Entonces, ¿qué recomendación me dan o qué tengo que hacer? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo, por la pregunta. Es un tema de tos crónica, que entonces también preocupa mucho a los pacientes desde la parte respiratoria. Sí, posiblemente, pues, con el cuadro clínico que tiene Pablo en este momento, pues, la recomendación yo creo que es tener una nueva consulta, ojalá con un médico especialista o por lo menos inicialmente con el internista, ya que lo vio el médico general, o determinar la necesidad de un neumólogo. ¿Por qué? Porque es que un dolor torácico puede ser generalmente asociado al esfuerzo de lo que tiene la tos como músculos pulmonares en la realización, pues, de la tos como tal, pero que no vaya a ser de pronto una patología intrínseca del pulmón o de las membranas que recubren el pulmón o de algún otro órgano de esa, de la parte, pues, intratorácica, que tenemos muchos otros órganos que tienen que ver allí. Entonces, la recomendación para Pablo puntual es los signos de alarma que dio el doctor, si no mejoran en tres, cuatro días con esa medicación que él le envió, debe de consultar idealmente para tener, pues, una adecuada remisión a lo que se necesite para su mejoría, pues, de los síntomas clínicos actuales. Doctor Jiménez, tanto usted como la doctora Fanny desde el comienzo hablaron de factores ambientales como motivo principal para desencadenar una crisis o una condición, un nuevo episodio asmático. ¿Hay un factor hereditario? ¿El asmático viene con esa condición hereditaria? Sí, realmente también es una de las causas, ¿cierto? Generalmente se consideran factores hereditarios, factores ambientales, generalmente en las edades tempranas. También hay un asma idiopática que da más o menos a los 35, 40 años, donde cualquiera de nosotros que de pronto no hayamos tenido una crisis asmática nunca la podamos desarrollar y no tengamos ninguna enfermedad pulmonar. Por eso mismo se denomina idiopática, porque no hay una causa establecida, pero empieza a haber una disminución del flujo pulmonar debido a una disminución del tamaño, pues, del bronquio como tal, ¿cierto? Generalmente en las edades de la infancia hay una condición cónica. El tubo respiratorio o los bronquios de los niños son más de aspecto cónico, donde tiene un ingreso amplio, pero también tiene en la parte de abajo como un conito, donde ese desarrollo ya en la adulta se va cerrando. Y esa es la anatomía de un niño. Por eso el asma generalmente cede con el proceso de crecimiento y desarrollo y maduración de un adolescente, donde casi la mayoría de los adolescentes ya se les disminuye su asma, porque ya se vuelve más de un aspecto cilíndrico, donde hay una mayor amplitud y el oxígeno o el aire, pues, realmente puede ingresar mejor. Y lo otro es la pregunta, pues, o el comentario de los factores medioambientales que nosotros estamos expuestos permanentemente a procesos de cambios de altura. Entonces, no es lo mismo si yo estoy haciendo ejercicio el día de hoy acá o me voy unos 500 metros más arriba, donde tenemos, pues, altura nosotros más o menos hacia el área de Río Negro, donde el ambiente es muy distinto, empezando, pues, por la temperatura del aire, por la humedad relativa del medio, por la altura y las presiones allí son muy distintas. Entonces, solo estos cambios pueden ser cambios medioambientales importantes para desencarnar una crisis. Doctora, a mí me parece importante también que repasemos un poquito sobre los síntomas del asma, porque es frecuente que en la consulta llega el niño, pues, o el adulto, ya cuando está con el silbido, las sibilancias muy fuertes, cuando está casi morado, porque resulta que dos días atrás el niño venía tosiendo por la noche, en la madrugada, y no se sabía que detrás de eso podía venir la crisis de asma. Entonces, son unos síntomas muy específicos que tenemos que tener claros para determinarlo. Perfecto. Y yo pienso que la sintomatología también tiene una relatividad con lo mismo de la clasificación del asma. Es decir, el asma puede ser intermitente, donde yo pueda tener semanalmente una crisis y síntomas nocturnos en la noche, pero puede tener una persistencia, que es la otra forma de clasificarse, donde yo la puedo tener leve, moderada o severa, y que va es más con la presentación semanal, diaria o casi que permanente de la sintomatología. La sintomatología básicamente es ante la exposición a algún factor generalmente que la persona aprende a conocerlo, o al frío, o al polvo, o a algún alimento, o algún factor distinto medioambiental, se empiezan a presentar sintomatología respiratoria, como una disminución del flujo del aire, donde la persona empieza a respirar más frecuentemente durante el minuto. Se dice que más o menos la respiración de una persona adolescente o adulta son 16 respiraciones por minuto, donde un promedio mayor de allí, estando en reposo, o es porque está haciendo ejercicio o porque tiene algún proceso de dificultad respiratoria. Y en el niño, dependiendo de la edad, puede ser más o menos hasta 40, 60 respiraciones, dependiendo de la edad del niño, donde nosotros pues en consulta tratamos de educar a los padres que cuando haya un mayor número de respiraciones de lo normal, traten de consultar o las medidas que les hayan explicado dentro de su consulta para hacer los rescates, digamos, de las dificultades respiratorias. Y no tener que llegar a ese punto extremo de la crisis. Esa es la idea, claro. Él es el doctor Javier Mario Jiménez, es médico especialista en medicina deportiva y nos acompaña hoy porque estamos hablando del asma y la actividad física. Vamos a hacer una pausa institucional corta y regresamos a la conversación. Recuerden que pueden participar, aprovechen al doctor Jiménez y a la doctora Fanny, 441-2100 y 018-041-4099. Ya volvemos. Retos, solo retos son los que tienen que enfrentar la nueva mesa directiva del Consejo de Medellín en 2015. Último año de la ejecución del Plan de Desarrollo, año electoral y garantías para todos. Cinco precandidatos entre los concejales en ejercicio. Y sí se da la negociación con las FARC y el ELN y el tema del postconflicto. Los esperamos este lunes 16 de febrero en directo desde las 8 de la noche por Telemedellín, desde la ciudad del cuarto foro mundial de la bicicleta. Cuando cambias de escuela tantas veces como David y yo lo hemos hecho, estás listo para todo. Pero cuando encuentras un laboratorio secreto bajo la casa de vidrio, tu vida puede cambiar para siempre. ¿Qué clase de criaturas pueden sobrevivir en esos frascos? Tenemos que liberarlos. ¡Criaturas S.O.S.! ¡Andan sueltos y no hay vuelta atrás! Usted se equivoca. Cuando yo estoy en un operativo, soy un animal con todos los sentidos vivos. No me equivoco. Tengo todo absolutamente bajo control. Créame, sinceramente, soy el mejor. Así que no me joda. Es mi vida. Es mi mundo. Es fácil para usted. Simplemente tiene que decirle que estoy bien, nada más. En terapia, él está escuchando. No. 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 Continuamos hablando de el asma y la actividad física con el doctor Javier Jiménez. Él es médico deportólogo para que lo aprovechen el día de hoy con todas las dudas que tengan al respecto. Doctor, a propósito, ¿qué otros beneficios, además de mejorar la capacidad respiratoria, los músculos respiratorios, tiene el deporte, la actividad física sobre los pacientes asmáticos? Bueno, primero que todo, determinar qué actividad física, como lo mencionabas tú ahorita y Felipe, actividad física es todo lo que tiene que ver con el movimiento. Se dice que las personas adultas mayores de 18 años hasta el resto de su vida debemos de hacer actividad física, donde actividad física es movernos por lo menos 30 minutos de actividades de lo que es la vida diaria. Es decir, caminar, correr, nadar, montar en bicicleta, como desplazamiento. No estamos hablando ninguna de estas actividades como un tema de ganancia física inicialmente, sino de hacer un gasto energético. Ya cuando hacemos ejercicio es una actividad programada, una actividad donde yo quiero mejorar mi resistencia, mi fuerza, mi flexibilidad y de esa manera voy a tener unas mejorías en la condición de esas capacidades físicas que en última van a ir redundando en una mejoría adicionalmente de lo que puede ser un proceso metabólico. Es decir, yo puedo mejorar mi colesterol, mi azúcar, mi presión con ese tipo de... El peso. El peso indudablemente, con ese tipo de actividades. Y lo otro es la capacidad de la flexibilidad. Entonces, cuando hablamos de capacidades físicas, estamos hablando de lo que es actividad física y ejercicio. Y deporte ya implica un nivel competitivo donde vamos a adquirir unos niveles de ganancia secundaria. Vamos a adquirir una medalla, vamos a adquirir un dinero, vamos a adquirir un trofeo, donde tenemos unas ganancias dadas por el mismo desempeño básicamente. Entonces, las distintas ganancias desde lo que es actividad física, ejercicio y deporte son no solo desde lo físico hacia el sistema pulmonar, sino en general al cuerpo e incluso desde todo lo que es el desempeño social, desde lo que es el desempeño mental y desde lo que son las capacidades físicas, que ahí están inmersas todo lo que es la definición de la salud. Siempre en este programa hemos defendido la tesis y la hemos demostrado que la actividad física, el ejercicio o el deporte son buenos para todos, obviamente dependiendo de las capacidades personales. Pero también son buenos, como lo estamos hablando hoy, para los pacientes asmáticos. Hablamos con María Luz Mejía. María Luz es instructora de natación y ella nos va a contar cuáles son esas potenciales mejoras que se logran con la natación y con la actividad física para todos y especialmente para los pacientes asmáticos. La actividad física es un hábito que todas las personas deben tener y esto incluye a las que tienen alguna enfermedad como el asma, puesto que si se encuentra controlada y el deporte se realiza de manera adecuada, traerá no solo beneficios físicos sino también psicológicos. Además, entre los deportes recomendables para los asmáticos se encuentra la natación, una actividad en la cual se han destacado personas como el medallista olímpico Mark Spitz, a quien le detectaron asma en su niñez y por lo cual inició este ejercicio. Específicamente la natación es muy buena para el asma, porque el hecho del niño de estar en el agua, de tener que manejar un ritmo de respiración diferente, hace que sus pulmones vayan aumentando su capacidad, se vayan ensanchando. Hola, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Además de que el niño va desarrollando una mejor resistencia física y eso le va a dar más habilidades para otros deportes también. Y esas amneas continuas que se van haciendo en la práctica de la natación, van haciendo que el alumno que tiene asma vaya mejorando esa condición de su salud. Se debe tener en cuenta que la práctica de la natación, al igual que la de otros deportes, no puede ser realizada durante las crisis, ya que esto, contrario a ayudarle a prestar una mejoría, podría perjudicarlo. En su lugar, procure convertirlo en un hábito que se va introduciendo paulatinamente. Que los padres de familia no tengan miedo, que los traigan, que busquen, eso sí, unas instalaciones que sean seguras, que sean adecuadas para sus hijos, porque al niño asmático o al paciente asmático no le favorece ni los fríos, ni los cambios bruscos de temperatura, ni tampoco las corrientes de aire. Entonces, sí es muy importante dejar claro que la piscina debe ser cubierta y con calefacción. Recuerde que el ejercicio debe tener una orientación. Infórmele al pediatra que trata el asma de su hijo que el niño está a punto de iniciar un deporte, ya que la adherencia al tratamiento y seguir las recomendaciones del médico podrá ayudar a disminuir las crisis significativamente. Gracias a María Luz Mejía, ella es instructora de natación y ahí veíamos como los niños y los padres no solamente hacen actividad física, se divierten, sino que también aprovechan un espacio distinto para hacer vínculos afectivos, para socializar, en fin, muchos beneficios. Doctor, tenemos una pregunta interna de una televidente, ella se llama Margarita Ciro y nos deja la pregunta, porque la mamá tiene 87 años, no padece de asma, pues específicamente es una paciente con EPOC, pero que tiene temor a usar los inhaladores, incluso ella misma lo suspendió porque le da miedo que le generen adicción. Entonces, ¿qué recomendación le podemos dar a la mamá de Margarita? Perfecto, actualmente los inhaladores tienen unas microdosis donde generalmente el uso no genera adicción, simplemente hacen un control del tratamiento y de la causa de la enfermedad. Como su nombre lo dice, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde lo que se trata de hacer con los distintos inhaladores, que generalmente son alrededor de tres tipos distintos de medicamentos, con sus microdosis no van a generar ninguna adicción. Entonces, lo recomendable es utilizarlos, utilizarlos adecuadamente según la prescripción médica para evitar una insuficiencia respiratoria que se puede dar por la enfermedad pulmonar obstructiva cuando se agudiza. Entonces, la recomendación actual es, genere su adicción, o más que adicción es generar su adherencia al tratamiento, porque realmente lo que se puede estar corriendo es el peligro de entrar en una crisis. Y una crisis respiratoria en una persona de 87 años puede ser muy patológica y tener necesidades de tener hospitalizaciones cuando con esto lo podemos controlar. Es lo que usted decía al principio, el inhalador es muy selectivo, él va donde lo necesitamos, va estrictamente a las vías respiratorias. Los pacientes piensan que es mejor tomarse una pastilla, un jarabe para la tos, y este tiene un recorrido más largo. Yo generalmente les digo, va al estómago, de allí tiene que pasar a la sangre, va todo su torrente sanguíneo, mientras que el inhalador va justo donde se necesita. Finalmente no es adicción, es necesidad lo que se crea frente al medicamento. Claro, y lo otro es que, pues lógico, es un control de tratamiento de una enfermedad que ya está muy bien establecida y que realmente es una de las patologías más frecuentes en la edad adulta. Entonces, por eso, la idea es que utilice su inhalador lo más adecuado posible y que ojalá esto le permita desempeñarse mejor, moverse mejor, porque con el movimiento que le vaya a asociar, que todas las personas teniendo 87, 90, 100 años debemos de movernos, va a mejorar también su capacidad respiratoria, así su mejor perfusión de oxígeno hacia los pulmones y poderse desempeñar adecuadamente. Bueno, estuvimos en Envigado, pasamos por Belén y ahora nos vamos a Itagüí, donde está Gloria Mejía. Gloria, buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida y la escuchamos. Muy bien, ¿y usted? Bien, Gloria. Escuchamos tu pregunta. Mi pregunta es, yo tengo una hermanita discapacita que ella como que sufre ranitis. Tengo un hermano mío que claro que ya estuvo donde el médico, él fuma mucho, pero le quitaron el cigarrillo y todavía fuma mucho. Usted sabe que va a caladar, nos vea el portillo, ¿cierto? Bueno, y entonces ya él estando el médico, ya el médico lo está viendo, ya le pusieron el aparato de como ustedes dicen en la nariz y ya pues él está bien. Ya esta hermana lo vio el médico que estaba súper bien. Y una hija mía que ella no respira por la nariz, sino como por la boca, ella como que no siente la respiración. Y el nieto mío de vez en cuando le da gripa, unas gripitas ahí y tos, están horribles. A ver qué es lo que debo de hacer. Bueno, dentro de muchos casos. Son diferentes. Toda la familia tiene. Pero es interesante, sí, es interesante porque realmente una persona que tenga algún tipo de discapacidad, uno tiene que tratar de generar estrategias para moverse. Como hemos tenido la conclusión grande del día de hoy es que hay que movernos y buscar las formas de hacerlo. Una persona con una discapacidad física que tenga, no sé, puede ser una disminución de su movilidad de miembros inferiores, o sea, de las piernas, tenemos que generar estrategias, por ejemplo, como son los ergómetros de mano, que son estos aparaticos similares a un triciclo. Yo hay veces en consulta, por facilidad les digo, todos tenemos algún sobrinito, algún nieto, algún hijo, no sé, donde con un triciclo podemos empezar, aunque sea, a mover las manos y de esa manera mejorar también indirectamente la capacidad pulmonar. Es decir, no necesariamente tiene que ser un desplazamiento como la marcha, sino que podemos hacerlo con un triciclo, una bicicleta y le ponemos alguna tracción, o lo que hace uno cuando está de niño, que le pone como un vasito ahí a la llanta para poder generar alguna tensión, de tal forma que hacer ejercicio con los brazos también nos sirve para mejorar la capacidad pulmonar. En las personas adultas, indudablemente, tratar de dejar el factor desencadenante, que es el cigarrillo, como ella lo mencionó, pues no solamente porque nos desencadenepox, sino que también habemos otras personas al lado que de pronto no queremos tener ese alergeno estando en nuestro interior y desencadenándonos muchos tipos de patología, no solamente dificultades respiratorias, sino que ya sabemos que el tabaquismo y el humo del tabaco son cancerígenos por sus distintos componentes y tratar de no tenerlo nos ayuda mucho a la salud de todos. Y ya en las personas menores, tratar de realizar una actividad física de acuerdo a lo que vayamos prescribiendo según los hallazgos de este niño, en este caso el niño de 5 años. Sí, claro. Ahora vamos a Villahermosa, allí se encuentra Patricia Herrera. Buenos días, Patricia. ¿Cómo te va? Muy buenos días, muy bien para todos. Quiero felicitarlos siempre que he llamado, me encanta el tipo de programas que ustedes dan. Ante todo, mis felicitaciones. Mi pregunta es la siguiente, yo tengo un niño de 12 años que él no sufre de asma, sino que es renítico por herencia, por el papá. El problema es que yo ya lo he llevado varias veces donde el médico, porque para ser un niño de 12 años ronca demasiado. Entonces le veo la dificultad en el dormir porque más que todo respira es por la boca y duerme con la boca abierta. Entonces, a la vez que ronca, parece un viejito. Entonces yo, la pregunta es, a él le mandaron unos exámenes y me dicen que no le hacen la cirugía, que porque le encuentran, primero que todo que estaba muy pequeño, y que le encuentran los adenoides muy pequeños. Entonces, ¿qué puedo yo hacer ante esto? Si vuelvo y lo llevo donde el médico para que le haga nuevamente otros exámenes y a ver si de pronto es posible la cirugía, aunque a mí me dicen que esa cirugía no sirve para nada. Entonces, no sé si será que eso con el tiempo él cambia o no cambiaría de roncar tan horrible, porque es que a veces pareces como un apitador en la habitación. Patricia, pero ya fue evaluado por un otorrinolaringólogo. Sí, a él lo mandaron del otorrinolaringólogo y lo vio los exámenes y dijo que no, que no era posible hasta el momento hacerle la cirugía. Ya estoy esperando a que le revisen unos exámenes que le mandaron, pero entonces no ha sido posible la cita con él. Muy bien, muchas gracias Patricia por tu participación. Es un problema muy común también, la obstrucción nasal, la respiración oral, que se vuelve muy incómoda, disminuye la calidad de vida, el niño no duerme bien. Claro, incluso pues en este momento también es una patología que nos puede dar problemas de apnea del sueño, donde las personas por su mal flujo respiratorio, digamos nocturno, pueden desencadenar retención de CO2 en la noche, o sea de gas carbónico, que es uno de los gases que uno exhala cuando tiene la respiración hacia afuera y lo que pasa es que va haciendo una retención y produce mucha fatigabilidad en el día. Entonces realmente a veces los problemas del mal dormir pueden ser incluso pues patológicos para el desempeño adecuado durante un día de uno de los niños y los puede asociar a sueño. E incluso es una de las patologías más frecuentes en el adulto que se asocia mucho a personas que han tenido un proceso de sentarismo, que han tenido un exceso de peso adicional, donde el ronquido en la noche se fue. Doctor Javier, yo quiero insistir un poquito en lo que nos contaba ahora María Luz Mejía con las bondades que tiene la natación para los pacientes asmáticos. ¿Es una buena actividad física y deportiva para esos pacientes y por qué? Sí, es excelente. Incluso como ustedes lo mencionaron ahorita, hay incluso campeones olímpicos que han sido nadadores, medallistas de tres, cuatro medallas como lo fue Ian Thor hace en el 2000, 2002, donde tienen un desarrollo desde su infancia de un asma, incluso un arma persistente en la edad adulta y llegan a tener un buen desempeño. Es decir, cuando uno hace la actividad física de natación, predominantemente se considera una actividad de predominio de resistencia cardiovascular, donde mejoran muchas condiciones, desde lo pulmonar, mejoran las presiones del oxígeno, como lo decía la compañera, la instructora, donde nos daba mucha claridad, como una apnea mejora las presiones del oxígeno en el intercambio gaseoso y de esta manera vos pasas mejor oxígeno a tu circulación y por ende el oxígeno a desempeñar sus funciones adecuadas. Entonces realmente son cambios desde la contextura corporal que hace que el tórax sea más ensanchado, sea más amplio y haya una mejor calidad de la movilidad muscular, por ende un intercambio gaseoso más adecuado. Entonces la natación es un deporte recomendable, ideal. Lógicamente hay que determinar también en el tiempo que el frío no sea uno de los desencadenantes. Se recomienda que sea ojalá durante el día, predominantemente, sobre todo para estas personas, los niños como tal, y realizar una actividad de natación tiene muchos beneficios. Perfecto. También consultamos con una de las neumólogas más reconocidas de nuestra ciudad, ella es pediatra, es la doctora María de la Luz Valencia, y nos va a hacer un comentario al que hay que prestarle mucha atención sobre cómo se debe usar correctamente un inhalador, en qué momento, y todos los beneficios que tiene el tener el uso adecuado de los medicamentos en un asmático. Este inhalo cámara rápido se te cae, se te sale, entonces si te sale, no va a llegar la medicación, te puede chuzar el niño. Lo más frecuente es que la madre no sepa que ese niño tiene asma, y muchas veces se está usando inhaladores sin saber que tiene asma. Entonces lo más importante es ser claro en que la mamá ya sabe que su niño tiene asma. Si sabe que el niño tiene asma, debe saber que las crisis de asma son recurrentes y que van a depender del medio ambiente. ¿Qué clase de inhalo cámara vamos a usar? Una inhalo cámara que sea blanda para el bebé, que no se te desbarate y que tú la puedas usar bien. Luego, debe saber que la mejor forma de manejar asma es con la vía de inhaladores. Y de ahí vienen los problemas. Una persona puede tener inhaladores, puede tener una inhalo cámara, pero si la mamá no lo sabe usar, al niño no le va a ir bien. ¿Por qué no le va a ir bien? Porque la concentración de los medicamentos es bien baja y eso es lo ideal. Pero si no se colocan bien, van a quedar en el aire y no van a quedar en los bronquios del niño. ¿Y qué hacen ahí? La idea es educar a la madre para que sepa que las crisis de asma no empiezan cuando el paciente ya está tosiendo todo el día, sino cuando la tos es muy poca e inclusive muy débil. Yo diría que es una tos como lo que voy a hacer. Y al rato, a las dos horas, y el niño juega, corre, molesta, pero está tosiendo. Generalmente el asmático, cuando empieza su crisis, no se ve mal. Nadie siente que estuviera enferma y generalmente las mamás dicen tos normal. El niño tiene una tos normal. No hay tos normal. Si ese niño tiene antecedentes en la familia de asma o de rinitis o de padres con problemas alérgicos y está haciendo tos recurrente, episodica, es un niño que muy probablemente tiene asma. Siempre, siempre vamos a hacerlo por detrás del bebé. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sentarlo de frente a nosotros, nos vamos a sentar bien cómodos y vamos a pasar como los codos por aquí, como tratando de dominar que el niño no meta las manos. Si el niño no mete las manos, entonces yo estoy lista aquí con mi dedo para disparar y lo que voy a hacer es un buen sello. Vamos a ponerle en el ocámaras sobre nariz y boca y hacemos sello, que no se vaya a escapar la droga. Disparamos y contamos en el abdomen o seis respiraciones o seis lloradas. La idea de educar para que haga esto precozmente es que no vaya a urgencias, es que no busque al médico, sino que solucione sus problemas y tome decisiones. Y por eso en asma lo más importante es educar. ¿Educar a quién? A la mamá, a que conozca la enfermedad, a que conozca con qué se maneja y a que conozca cómo se ponen unos inhaladores correctamente. Y le meto las manitos acá, cojo la carita y él va a llorar, siempre va a llorar. Disparo y voy a contar las lloradas. Una, dos. Y de esa utilización correcta del inhalador dependen también los buenos resultados de este mecanismo. Saludemos a Sandra Molina, que está en el Popular 1. Hola, Sandra. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Sandra. ¿Y usted cómo está? Pues ahí, imagínate que yo tengo una niña de siete meses. Y está hospitalizada, mi madre está hospitalizada. La tos no se le merma. Ya le dije al médico que me le mandara algo para la tos, porque ya yo la estoy inhalando y ella tose y tose, y es una tos horrible. Decirle, ¿qué debo yo hacer? Decirle, tratarle, a ver si me le... Él dice que con las revoluciones se le quita. Sí. Pero yo no le doy mejoría en la tos. Entonces, a ver, y otra preguntita. Los abuelos de la niña fuman. La casa huele a nicotina. Yo debiera dejar ir mi bebé allá, pues la estamos compartiendo. Pero ella es que tiene que estar un fin de semana allá, y cada que la llevo es la misma cosa. Y muchísimas gracias por su atención. A ver qué me puede decir lo del médico, si vuelvo y le digo, lo de la tos. Pero te pregunto algo, Sandra. ¿La niña tiene un diagnóstico de una neumonía o es asmática? ¿Qué te han dicho? No, imagínense que ella fue y pasó diez días, donde los abuelos. Y de allá me vino con esa tos. Y yo nunca había sabido que ella puede ser asmática y que no la podía sacar, o que el humo, no, yo no sabía eso. Pero llegó y allá, ya llegó con la tos, yo le di unos remedios, eso no le sirvió, y ya tiene asma. Ah, bueno. Gracias por llamarnos y contarnos la historia. Pero la niña está hospitalizada. Está hospitalizada en el momento. Le preocupa mucho que la tos persiste. La tos es un proceso involuntario, ¿cierto? Que generalmente lo que hace es un mecanismo de defensa al cuerpo para expulsar alergenos, o para expulsar bacterias, o para expulsar alguna causa de lo que pueda ser realmente la tos. Entonces, pues digamos que como mecanismo de defensa, la naturaleza misma la va controlando y con los medicamentos nosotros ayudamos. Lo más importante, como decía la doctora Fanny, es tratar de diagnosticar y pues por eso está hospitalizado en el centro donde usted debe estar haciendo un adecuado diagnóstico, que no sea una neumonía o alguna otra causa de las infecciones respiratorias, sobre todo pues del lactante. Entonces, yo creo que pues por el momento están las mejores manos. E indudablemente, ya con el factor de exposición al humo, pues yo creo que es llegar a un punto donde el niño tiene que compartir con todas las personas que están alrededor de él. Hacen parte, pues un niño es el centro de la familia generalmente, donde más bien tratar de que en las familias tengan un poco uso o tratar de que eso antes les ayude para que mitiguen el uso del tabaquismo a las demás personas. Porque si está expuesta y a una condición terrible, la bebé de siete meses y cualquiera. Ese humo es muy dañino. Sí, posiblemente, claro. O sea, puede ser uno de los factores, no necesariamente lo que le esté pasando para buscar una causa exacta, pero sí puede ser uno de los factores desencadenantes como lo hemos tratado pues durante todo el programa. Bueno, doctor, ¿y cuáles serían las contraindicaciones de un paciente asmático que practica ejercicio o actividad física? O sea, ¿qué no debe hacer, en qué ambiente o no excederse en qué tipo de situaciones? Bueno, como lo hemos dicho, generalmente un paciente bien controlado puede hacer incluso deporte de alta competencia, ¿cierto? Es decir, hay poco riesgo de que en la alta intensidad la persona vaya a desencadenar una crisis grave como una insuficiencia respiratoria o que vaya a desencadenar pues un paro cardiorrespiratorio secundario a una crisis asmática en un paciente que esté controlado. En un paciente que no esté controlado, como lo decía ahorita, con un asma que persista, donde los síntomas sean diarios, donde los síntomas estén desencadenados claramente por la noche o por algún factor medioambiental ya identificado, hay que tratar de hacer un muy buen control de medicamentos para someterlo a una alta intensidad porque indudablemente una persona que esté con un proceso de dificultad respiratoria y lo sometemos a una actividad, ya esa sola deuda de oxígeno, que así se llama una deuda de oxígeno de dos, tres, cuatro días, un mes, no sé, el tiempo que haya estado descontrolado en su tratamiento, si le aumentamos una alta intensidad que nos aumenta la demanda de oxígeno puede llevarnos a tener pues un factor de estos, entonces evitar desencadenar esto. Entonces, casi que la contraindicación es un paciente que esté con síntomas persistentes de una intensidad moderada o severa, es decir, que los esté presentando diariamente o que estén limitando sus actividades físicas, debe frenar la actividad, hacer muy bien el uso de sus inhaladores y consultar previamente a su médico tratante, posiblemente en este caso sea un neumólogo pediatra o un neumólogo para los adultos que son las personas pues que más nos ayudan pues con estos procesos. Y ya desde la actividad física, cuando ya retorna el control de esa clasificación de persistencia moderada o severa, ya lo que nosotros hacemos es organizar ya el tema de actividad física y ejercicio con el entrenador para que pueda realizar actividad incluso de alta competencia. Muy bien, hagamos a continuación la segunda y última pausa institucional del día y regresamos a revisar las redes sociales. Ya volvemos. Esta semana estaremos de regreso a la parrilla de programación de Telemedellín. Vuelven los programas del Consejo de Medellín. Los lunes de frente, como ha sido tradicional, a las 8 de la noche con los temas de coyuntura. Los miércoles, transmisión en directo de sesiones ordinarias del Consejo de Medellín de 9 a 12 del día. Y esa noche del miércoles, a las 8.30 de la noche, de acuerdo. Y todo el resumen de la agenda del Consejo de Medellín. Este año queremos que te metas más con nosotros y entendamos qué hace, qué piensa y qué decide el Consejo de Medellín. Por Telemedellín, desde la ciudad, sede del cuarto foro mundial de la bicicleta. ¿Le propongo que nos veamos la semana que viene? Me voy. La espero la semana que viene. No, la verdad es que no creo que vuelva. La paciente más linda que tiene que está muerta, que lo único que quiere es cogérselo a usted porque piensa que de esa manera se va a sacar de encima todos los traumas sexuales que tiene. No vuelvo a hablar así de mis pacientes. ¿Está claro? En terapia, él está escuchando. La Paz Vuelve la Viejoteca Este 21 de febrero, 9 de la noche Las mejores orquestas Los mejores intérpretes Los mejores pasos bailables En la viejoteca de Telemedellín Porque en Telemedellín Aquí te ves Es que ustedes lo saben, no se imaginan No se les pasa por la mente ¿Cuánto los extrañamos? ¡Carajo! ¡Ay, Garrigo! Escuche doctora Fanny Isabel Doctor Jiménez Y nuestros televidentes Esta buena noticia Es que me pide Yolanda Bedoya Es la subsecretaria de comunicaciones La de divulgación y prensa de la alcaldía Que comparta con los televidentes Esta buena noticia Llevamos este año en Medellín 17 días sin homicidios Es una de las cifras más importantes De los últimos 35 años Una ciudad saludable También se construye Con bajos homicidios Ojalá sin homicidios Y este año El año pasado nos fue bastante bien Pero este año vamos mejor Auguro un muy buen resultado Este 2015 Muy buena noticia, ¿cierto? Claro que sí Definitivamente Una ciudad que respeta la vida Una ciudad que No presenta unas cifras altas De homicidios Pues va por buen camino Afortunadamente Doctor, nos quedan pocos Minutos pues para el programa Y es importante que quede claro El paciente asmático Debe practicar ejercicio Actividad física Con el inhalador Cerquita ¿Cierto? Sí Si va a jugar No sé Un partido de fútbol De una hora Va a practicar una hora De ejercicio aeróbico ¿Cada cuánto se debería inhalar ¿O no hay necesidad? No, generalmente Como la acción De estos medicamentos Dura entre dos a cuatro horas Casi siempre nos cubren la actividad Entonces dos puffs Antes del entrenamiento Del ejercicio De la actividad Que se vaya a realizar Para ejecutarla Si hay necesidad Se puede hacer otros dos puffs Por ejemplo en el intermedio Cuando se lleven 40 50 minutos de actividad física Para realizar esto Y tener en cuenta Pues también llegando A las conclusiones del programa Que pues estamos en una ciudad Que nos brinda demasiadas oportunidades Para la actividad física Desde todo orden Tenemos programas de ciudad Tenemos programas de departamento En los cuales hay actividad física Para todos Todos los grupos etarios Y todo desde la niñez Hasta la edad adulta Entonces tenemos que aprovechar esto Y en el caso de ser necesario Porque se esté presentando la patología Pues buscar asesoría médica Desde el punto de vista Medicina general Especializada Para realizar una mejor actividad física Doctor Javier Para evitar ese choque térmico Ese enfriamiento Cuando se hace la actividad física ¿Qué tan importante es calentar Suficientemente antes de comenzar? Claro Como todo proceso de ejercicio Tiene un proceso de calentamiento Una fase específica Y una fase de finalización O de vuelta a la calma No podemos empezar directa A un porcentaje de alta intensidad Es decir al 50-60% Cuando yo no he tenido Un precalentamiento La búsqueda del precalentamiento Es desde el punto de vista hormonal Desde el punto de vista energético Y es preparar Todos los órganos Hacia la actividad física Porque muchas veces Esa exposición a la turbulencia Del aire Que le generamos Por una actividad De impacto De alta intensidad Puede desencadenar la crisis Entonces la idea es De un proceso De calentamiento Como lo dirigen Generalmente los profesores O los educadores físicos Nos vamos a ir Desde una baja intensidad Hasta subir Y ponernos en forma Más o menos Alrededor de 10-20 minutos Según la actividad Que vayamos a realizar Para ahí sí Iniciar un proceso De alta intensidad O del entrenamiento Específico Que esté buscando En ese momento Bueno y tenemos Una última llamada Está Resfa Zapata Buenos días Resfa ¿Cómo estás? Bien y ustedes ¿Cómo están? Muy bien Muy bien, gracias Mira, mi pregunta es Yo tengo Hace 22 años ¿Cierto? La asfixia me da Cuando hace Cuando llueve De seguido Cuando en la casa Le da gripa A los demás miembros A mí me mandan Inhaladores Pero yo los uso Mientras que yo tengo La crisis Yo después Ya no los vuelvo a usar Yo camino De mi casa Al estadio Y también estoy En gimnasia Pero mi pregunta es Si debido a eso Es que mantengo Mucho dolor de espalda Muy bien, doña Gracias, Rezo Muchas gracias Qué bueno pues Que hace actividad física Pero ella menciona Algo que me encanta Y es que Yo no los uso Sino cuando los necesita Y el tratamiento De lasma Tiene dos puntos El de ataque Para la crisis Y el de mantenimiento Que no lo podemos olvidar Claro, generalmente Eso es lo que buscamos Tener esos dos grupos De inhaladores O incluso Algunos otros medicamentos De control Y ya desde el punto de vista De la actividad física Que doña Resfa hace Es tratar De continuar Con esa actividad Cardiovascular E incluso Como está yendo A grupos Que son direccionados Tratar de Informarle al profesor Para que también Nos enseñe actividades De la musculatura torácica Donde también evaluando Cuál es su dolor De espalda Porque puede ser De múltiples orígenes Puede ser por dolor muscular Puede ser por un dolor postural Un trastorno de la alimentación Que desafortunadamente Se presenta cada vez Más temprana edad Y con tristes consecuencias Entonces Que pasen una feliz tarde El día de hoy Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!